En línea está el senador Luis Naidenoff. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿van a ir? ¿Cuál es la posición que tiene juntos para el cambio? Con respecto a la sesión de mañana. No, nosotros no vamos a concurrir. A ver, me parece que la manifestación más genuina y espontánea en cuanto al atentado perpetrado contra la vicepresidenta se dio el jueves pasado en el Senado. Luego de una sesión caliente, cuando tomamos conocimiento del hecho, nos hicimos presente en el recinto y en uno de los salones del Senado. La oposición y el oficialismo redactó un documento en conjunto donde se rechazaba el atentado, se instaba al urgente esclarecimiento de los hechos y de ahí en adelante es la justicia la que tiene que investigar. Punto. Todo lo demás, lo que se vivió en la Argentina, a las pocas horas, a partir de la decisión de Alberto de decretar feriado nacional, un día de especie festivo para que se convoque la militancia y una especie de aguante en Plaza de Mayo, me parece que desnaturaliza la gravedad del hecho, pero también pone en evidencia quizás otros fines que con el correr de los días quedaron patentizados en relación a la cuestión de fondo. ¿Cómo el kirchnerismo con esta idea de construir relatos, relatos más relatos, termina acorralando con las palabras a la justicia, con esta idea que lo expresó Mayanz, quieren paz social, paremos el juicio de vialidad, cómo el kirchnerismo pretende que las instituciones pasen a un segundo plano, es decir, cuando se expidió el Senado, se expidió la Cámara de Diputados, continúan con esta catarata de sesiones especiales para manifestar un repudio que la política ya rechazó. Entonces, yo digo, ¿qué pretende la sociedad argentina? Porque el kirchnerismo quizás le está hablando hoy, en este momento, a un núcleo duro. ¿Qué pretende la sociedad argentina? Primero, esclarecimiento. Y en segundo lugar, que el gobierno se dedique a solucionarle los problemas del día a día. Y ese es el problema central de la Argentina. El gobierno cada día se aleja de la gente. La inflación te pasa por arriba. El poder adquisitivo no te alcanza para nada. Los problemas, la inseguridad, te llevan puestos. Y nosotros estamos, en el día de mañana, cuando hay una agenda económica pendiente, cuando hay una agenda que tiene que ver con el día a día, el Senado que se convoca a rechazar lo que ya rechazó, a repudiar lo que ya repudió. Para que una serie de, a ver, de senadores o senadoras del frente de todos, marquen la cancha de obediencia de vía a Cristina. Me parece que no la ayuda a Cristina, y menos a un presidente que está pintado y a un país que necesita otro tipo de respuestas. Ahora, a ver, me imagino que vamos a coincidir que un ataque a un vicepresidente, no importa quien esté en ese ropaje, es un atentado contra la democracia. ¿Sí? Absolutamente. ¿Eso no vale una sesión especial en el Senado para repudiar ese hecho? No, porque el Senado ya se expresó, se expidió. Nosotros el jueves, Eduardo, cuando ocurrió el hecho, terminábamos una sesión, cada uno estaba en su domicilio, y de manera espontánea, el presidente del bloque del PRO, Humberto Schiavone, Alfredo Cornejo, presidente del Interbloque, en mi caso, la senadora Carolina Dosada, vicepresidente y autoridad de Cámara, Guadalupe Tagliaferri, vicepresidente y autoridad de Cámara, y el resto de los senadores que estaban presentes en el recinto, redactamos y compartimos, primero, la preocupación y el momento de zozobra, con los integrantes del Frente de Todos. Y hay una foto, que fue la foto, me parece a mí, más pura, más limpia, sin especulación, de todo el arco político de la Argentina representado en el Senado para expresar el rechazo y el esclarecimiento. Esto ya no tiene sentido. Yo, honestamente, creo que no favorece... A ver, hay un estado de sospecha generalizado de la política, y ese estado de sospecha generalizado de la política, más allá de la gravedad del atentado, que lo rechazamos y que instamos al esclarecimiento de los hechos, tiene que ver porque la gente está en otra cosa, en otra sintonía, y esto tiene que estar la justicia investigando, los poderes del Estado investigando, como corresponde, la actuación del Ministerio del Interior, la seguridad, que no fue segura de la propia vicepresidenta en el lugar de derecho, qué pasó en los días previos, el montaje, digamos, esto requiere una investigación judicial. Pero al Congreso en este momento, Eduardo, tenemos que estar dedicando nuestra cosa. Basta ya, esto no tiene sentido, es muy poco serio. Y no le ayuda en nada a la Argentina, y menos a un gobierno que está, honestamente, que encontró, digamos, hay que decirlo así, no en este hecho, porque hay que analizar los pasos previos, que encontró en una nueva agenda institucional, que nos impone, en este caso, el gobierno, que es la agenda inicial, a partir del juicio de vialidad, una agenda para desviar la atención de los problemas centrales. ¿Este hecho es grave? Absolutamente. Repudió la política, repudió la política. ¿Cuál fue la reacción nuestra? El rechazo y el urgente esclarecimiento. ¿De quién más el Congreso ha trabajado? Ahí estamos, Luis, mostrando la foto que usted indicaba, ¿no? Ahí están todos en el Senado, todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas del Senado de la Nación. Y no te olvides que el sábado, creo que fue el fin de semana, el Congreso también sesionó y todas las fuerzas de la Cámara de Diputados se expresaron para manifestar los luchados. ¿Y entonces qué quieren con la sesión de mañana? ¿Un poquito más de circo? Un poco más de... A ver, una especie de aplaudidores oficiales que no le ayudan, ni a la Presidenta del Senado y menos al Presidente de la República. No alcanza ya, es una sobreactuación que no contribuye en nada. Le agradezco infinitamente, Luis. Gracias, Senador.